Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. En el anterior capítulo descubrimos algo bastante inquietante, el cual resulta que unos carepuercos como que estaban haciendo un experimento de quimeras, el cual consistía en usar algún servidor e implantarle algunas cosas, en otras palabras estaban jugando a ser dioses, el ejemplo de ello es el caribú reconstruido, el cual nos ha causado muchos problemas, y el tercer fue que cayó al final, pero al final el caribú reconstruido también ha caído, después de eso vimos que el camino estaba recortado y después de eso vamos del riesgo, el gran riesgo y fuimos al a la zona fluvial y ahí fue donde encontramos a Klaus y Lucas, los cuales fueron rescatados de un río y se llegó una noticia, una gran tragedia, la cual han encontrado el colmillo de un drago en el corazón de Hinawa, haciendo que, que Flynn perdiera la calma, y hasta terminó desquitándose con los que estaban alrededor, terminó dando una buena tunda a Abbott y Olly, pero están bien, a Flynn fue el primero al que le tuvieron que meter a una cárcel, por tal agresión, y ahora, sin más que decir, que comience la aventura, que siga la aventura, vamos a ir al cementerio que está al norte, bueno vamos a hablar con los habitantes para variar, Flynn, perdiste la cabeza por completo, durante aquel arrebato tuyo, sé que tenías tus razones para ello, pero no está bien agredir al prójimo, si buscas a los demás vecinos, casi todos están en el cementerio atardecer, todos querían a Hinawa, podemos olvidar las cosas felices, quizás podamos olvidar también las tristes, la gente tiene la facultad de olvidar, y llegamos a un cementerio, cementerio atardecer, hogar de las tumbas más pintorescas, no se admiten zombies, qué tal si hay algunos zombies que están dentro del cementerio, señor Flynn, ha sido una terrible tragedia, no tengo palabras, he preparado una tumba de la mejor calidad, su esposa yace en su interior, pero hay un espacio reservado para usted también, es una tumba de primera, en serio, una tumba del montón, en las tumbas podemos encontrar algunos chistes de tumbas, una tumba destruida, el proceso de restauración de esta tumba está en un punto muerto, vaya, vaya chiste que pusieron en las tumbas, algo así para amortiguar los momentos tristes del juego, una tumba de calidad, en el camino podremos encontrar tumbas con sus respectivos chistes, pues eso, una tumba, aunque algunas frases son muy sosas, vivió mientras estuvo vivo, no me digas, parece ser un nuevo modelo de tumba, pues si, hay algunos que no tienen tanta gracia y algunos que si, Klaus fue a visitar, la tumba de Ginawa a primera hora, cuando le llamé mientras se iba, me dirigió una débil sonrisa, y acto seguido, salió corriendo, una lápida, la lápida se tambalea más de lo normal, la vida es corta, no te quedes tumbado, jajajaja, eso si estuvo bueno, una tenebrosa y triste tumba, no es nada personal, pero llevo fatal a situaciones deprimentes, aun así, una tumba que tumba de espaldas, drip drip hurra, ese es el mejor, drip drip hurra, la lápida se tambalea más de lo normal, reservada, reservada para quien?, quien sabe?, ese es para el casillo, un embozo de la zona, bueno, nos desviamos del camino, ahorita vuelvo, estamos de vuelta, y parece que allá arriba, hay una especie de castillo, bueno, fin del recorrido de las tumbas, de los chistes de tumbas, aunque algunos, ni que son chistes, y algunos otros, son, meh, más bien flojitos, tirando flojitos, todos, pero bueno, ahí estamos, ups, me equivoqué botón, ah no, no estaba tan cerca, sin agua, bueno, esa es la, no era la señora, que hablaba más de los niños, de que Klaus, se escondía, para preocuparnos, a todos, y que Lucas, se quedarían llorando, que Lucas era un llorica, llorica, sin agua, apenas había vivido la vida, no opinas igual, no puedo beber en momentos así, vaya vaya, para un borracho, de su, para semejante borracho, eso ya es bastante, poco común, digamos así, Flynn, Kinawa fue siempre, muy amable con mi mujer, desearía poder decirte algo más, pero apenas puedo, articular palabra, oh Flynn, hola señor Flynn, se ha ido Klaus a alguna parte, parece que sí, y cuando volverá, mañana, vaya, parece que a esa niña, le cae bien Klaus, igual, no puedo decirlo, Kinawa, muerta, todavía no me lo creo, disculpa, al borrachoso de mi padre, Flint, eso es típico, Flint, Kinawa y tú, os querríais, tan apasionadamente, hasta que los pájaros, del bosque, sentían celos, eso no cambiará nunca, ni tras eso, mis profundas, condolencias, y, o la pudiera cambiar, el destino, con mi madero, si no hubiésemos, empezado a buscar, si hubiésemos, empezado a buscarla, antes, parece, parece que, fue ayer, parece que, fue ayer, cuando, te presenté a Kinawa, lamento, que tengas, que pasar por eso, por esto, no sé, qué puedo decirle, a Lucas, o, Clint, intento recordar, el simbolismo, de los girasoles, porque Kinawa, los adoraba, donde está Klaus, oh, cuánto tiempo, soy yo, llevaba tiempo, sin hacer, carne, al pueblo, pero, vine corriendo, al enterarme, de lo, de Kinawa, justo, después, de haberlo pasado, tan bien, con mis nietos, lo siento, ahora, que me fijo, y Klaus, no estaba contigo, dijo, que iba a verte, pero, desde, desde entonces, no le he visto, Lucas, sabes, dónde ha ido, a Klaus, dónde ha ido, Klaus, no, Lucas, no está bien, ocultarle, cosas, a los demás, no me digas, que Klaus, fue tras ese, detestable, Drago, para, no, 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 no se fue, a las montañas, con el cuchillo, de papá, para matar, al Drago, ah, menos mal, que, le enseñaste, a ser honesto, Flint, de verdad, piensa, que, Klaus, que, un cuchillo, que, puede matar, un drago, Lucas, porque, no le tuviste, pues, yo quería ir con él, pero, me dijo que no, que iba a ir solo, y, le dejaste ir, sin más, insensato, un drago, pues, fue, bastante insensato, fue, que, haya sido, demasiado, duro, Flint, Klaus, se dirige, a las montañas, en busca, del drago, que, mata a su madre, cada segundo, es vital, pero, está claro, que no estamos, ante un drago, ordinario, antes, debemos, equiparnos, adecuadamente, consigue, un arma, contra el drago, si, ven a buscarme, a mi casa, Okitoki, ven a buscarme, a mi casa, cuando, hayas, consiguido, un arma, recuerdas, donde digo, si no es así, pídele, a Mapzone, que te marque, la ubicación, en el mapa, creo, que, está, en la plaza, Okitoki, allá, vamos, listos, pensionarcas, listos, fuera, a correr, que, el tiempo, es oro, un momento, me imagino, que Mapzone, debe estar, en el, ahí mismo, genial, si necesitas, algo, de Mapzone, el entusiasta, amante, de los mapas, será un mapa, no, la casa, de Alec, mira, he marcado, su ubicación, en el mapa, listo, he marcado, su ubicación, en el mapa, de acuerdo, ten cuidado, ahí fuera, ahí, listo, ya está, primero, primero, lo primero, ahora, que lo miro, no sé, dónde, hay, sheriff, dónde está, el sheriff, de esta zona, aunque, flint, nada, pinta, de sheriff, mi padre, estuvo, deprimidísimo, desde, que ocurrió, aquello, señor, flint, podría pasarse, a saludarle, de acuerdo, y ahí, regalos, por montones, la casa de las palomas, mensajeras, voy a ir a explorar, ya que aquí, hay unos, regalos, aquí debe ser, la casa de, de, no sé quién, de, ah, sí, de, de, o esa señora, Nana, soy Nana, me gusta el océano, la verdad, no me acuerdo dónde está, y conseguimos una zeta comestible, ah, ahí están, ah, ahí está Leiter, nunca te había visto, tan descontrolado, pero si te comportas así, qué pasará, con esos dos chavales, tuyos, sabes bien, qué, qué es lo mejor, es duro ser un hombre, no me cabe duda, de que Klaus, intentará, vengar a Hinawa, será mejor, que vayas, tras él, y rápido, llévate esto contigo, y conseguimos, una banda, bandana viril, no te preocupes, la he lavado, está limpia, vamos a equipar, en la cabeza, bandana viril, aumenta la fuerza, pero, reduce la defensa, y listo, pensé que me iba a dar, el madero, pero bueno, ya, ya, ya veo, normalmente, leería los diálogos, pero, no, no me apetecía, la verdad, la verdad, no me acuerdo dónde está, la casa de, de, Bronson, será esa, ah, si, ahí está, Flynn, coge, este colmillo, este, es del drago, ahora, es un arma, lo único, que puede, perforar la piel, de estos seres, son sus colmillos, ningún otro arma, puede derrotar a un drago, y conseguimos, el colmillo, drago, sé que es duro, para ti, aceptar esto, pero deberías llevártelo, de acuerdo, aquí tenemos un, corre bomba, ahí está, por ahora, los objetos del bazar, son gratis, por ahora, ups, lástima, momento, voy a mirar, primero, al estado, a ver, si vale, la pena, unos objetos, parece, que no tengo, bolsillos, pero bueno, no pasa nada, y ahora, si, nos dirigimos, a la casa de Ale, el cual, se ubica, muy lejos, listo, vamos a seguir, ciertas rutas, vamos a ir corriendo, a la casa de Ale, y, al parecer, nos encontramos, con un nuevo tipo, de enemigos, una mantis, religiosa, y, ganamos, wow, eso sí, que fue, bastante, no, igual, no, es, inútil, a estas alturas, ratón, gorrón, vaya, música, una música, con ritmo de salsa, ah, no, no, me, no, me, no, voy a hablar, con, Bonnie, pero bueno, no pasa nada, una mantis, religiosa, el cual, va a caer, pronto, bueno, dejamos, un, no, si, y listo, aquí, hay muchos ratones, gorrones, y, aquí, justo a tiempo, una rana, hay guardado, si les gustó, no olviden darle, un like, suscribirse, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y, por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego.